¿Ya? Si yo les digo ladrones a los que estuvieron en los ministerios del gobierno pasado, no tendrían por qué sentirse ofendidos. Porque me gustaría que me muestren un tan solo ministro del gobierno anterior que no sea ladrón. Son ladrones. Entonces si yo les digo ladrón, es ladrón. Si les digo ladrón al que iba a comprar los hospitales y no los compró, ¿qué ofensa es esa? ¿Qué falta al respeto es esa? ¿Ya? Entonces eso de las palabras van en la medida. ¿Ya? Si a mí me dicen, ¿verdad? Si a mí me dicen algo y no me doy por aludido, no tiene por qué molestarme. Ahora, yo tengo, no, si le puedo decir, Gabriel Rubí es ladrón. ¿Ya? Y Liz y Cano, y Liz y Cano, ¿no? Si quieren le han dicho en la lista, pásenme la lista de los 44 y la leo. ¿Ya? Porque todos ustedes, el que no robó directamente, robó porque hizo su campaña, hizo su campaña política con los recursos del Estado. Y eso también es robar, repartir los bonos a nombre de un candidato, repartir los bonos de Banasupro. Sí, son ladrones, son ladrones, son delincuentes, son mentirosos, son calumniadores, son falsantes, son antipatria. ¿Ya? ¿Ya? Aquí tengo la lista de todos los que se robaron recursos del Estado y los usaron para su campaña política en efectivo y en material. Y lo voy a leer para que nadie se moleste, Adrián Josué Martínez Soler, levante la mano y dígame que no es cierto. Levante la mano y dígame que es mentira. Alberto Chedrani Castañeda, compañero Chedrani, no usó recursos del Estado usted. Por favor, no vengan aquí con esos aires de pureza y de santidad. Antonio César Rivera Calleja, nunca usó a un lepida del Estado para sus actividades políticas. Por favor, si usaron los dineros de este Congreso Nacional a discreción, para comprar voluntades y para hacer todas las mal... Arianna Melisa Panegas Cárcamo. Sí, sí. Carlos Alberto Mesa Mejía, levante la mano y dígame, aquí delante de todo el pueblo hondureño, que usted nunca usó un lepida del Estado para hacer su campaña. ¡Tengan vergüenza! Carlos Alberto Mesa Mejía. A ver, estoy esperando que uno tenga el valor y diga, yo estoy limpio. ¡De vera, usted está limpia! ¡No sea sinvergüenza! ¡No sea sinvergüenza! ¡Son ladrones! ¡Son ladrón! ¡Son ladrón! ¡Son ladrón! ¡Son ladrón! ¡Son corruptos! ¡Son saqueadores! ¡Son saqueadores! ¡Son sinvergüenza! ¡Son ladrones! ¡Son ladrones! ¡Compañeros diputados! ¡El orden por favor! ¡Compañeros diputados! ¡Limpios! ¡No, papá! ¡El orden por favor! ¡Por favor! ¡Son ladrones! Voy a seguir con la lista. Carlos Eduardo Cano Martínez. Carlos Roberto le dejan acá. ¡Son delincuentes! ¡Son ladrones! ¡Son ladrones! ¡Son ladrones! A ver... A ver... David Sanín, Manayza Ramírez. También es parte de la banda de criminales saqueadores de los fondos del Estado de este país. ¿Ya? Eder, Leonel Mejía, la INE. Eder es de mi departamento. Eder, Eder es del negrito, en el departamento de Loro. Eder también es parte del avance criminal. ¡Compañeros diputados, por favor! ¡El via libre! ¡Ocupen los curules! ¡Compañeros! ¡Los debates! ¡Compañeros diputados, por favor! ¡Ocupen sus curules, por favor! ¡Respetémonos la integridad! ¡Podemos debatir, pero respetémonos la integridad física, por favor! ¡Suscríbete al canal!